Los estudiantes de enfermería llevaban muchísimo tiempo en el limbo, ya sabéis que venían demandando tener una sede que no fuese provisional, unas instalaciones dignas, el poder cursar su formación en las mejores condiciones, como pasa con otros alumnos de Murcia y de Lorca. Y yo, querido rector, te quiero agradecer esa voluntad y que la hayas podido materializar. Que era difícil, si no se hubiese resuelto mucho antes. Que era difícil, pero se vuelve a demostrar que no era imposible. Era difícil, pero no era imposible. Solamente faltaban las personas y el que pudiesen trabajar con seriedad en dar esta respuesta. Hoy es un día muy importante porque demostramos a la sociedad murciana, a los cartageneros, a las cartageneras, a todos en general, que la colaboración entre las administraciones y el compartir edificios y compartir sinergias es posible. Hoy todos vamos a comprobar cómo la Escuela de Enfermería de Cartagena puede continuar y continuar en un edificio y con unas instalaciones absolutamente modernas y adecuadas a sus necesidades en el edificio de la UNED. Gracias también a la alcaldesa de Cartagena porque su voluntad también ha sido firme y su compromiso y su implicación ha sido también decidida desde el primer momento. En definitiva, hoy vamos a visitar unas instalaciones que cumplen los mejores estándares para la formación de los estudiantes de enfermería. Un día, yo creo que para comprobar cómo la colaboración entre las administraciones tiene un fruto y el fruto es que tengamos estas infraestructuras homologables a cualquiera otras. Hace 40 años se cometió un error y hemos necesitado 40 años para deshacerlo. Se puede indagar y contar la historia de esos 40 años desde diferentes perspectivas, pero después de escuchar las tres intervenciones que me han precedido, yo creo que podemos convenir que la razón principal por la que después de tantísimo tiempo, por fin, hemos encontrado y puesto en práctica una solución plausible tiene que ver fundamentalmente con las personas. Las tres intervenciones que me han precedido han puesto el foco en las personas que han hecho esto posible y yo no voy a ser de excepción. Como sabéis, firmamos un acuerdo y también una comisión de seguimiento, de control, de evaluación para que confiasen en nosotros y que vieran que este curso ya iban a tener unas instalaciones dignas y que podrían, como he dicho, estudiar en Cartagena, en igualdad de condiciones y con todas las garantías y certidumbres que nos pedían. Así que muchísimas gracias, hoy es día de dar gracias al rector de la Universidad de Murcia y muchísimas gracias también al consejero y a todos sus equipos por hacerlo realidad, por haber tenido la sensibilidad y por contribuir al futuro de Cartagena. ¡Gracias!